¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya hacía unos días que no aparecía por aquí. Ya habéis visto la miniatura. Monkey Man, una película que tenía muchas ganas de ver, la verdad, que he puesto como subtítulo el John Wick hindú, y es que tela marinera, primera película como director de Death Patel, aparte de ser el creador de la historia, guionista y protagonista, que le han pasado las mil y unas desventuras para llegar a rodar esta peli, porque esta película la empezó a rodar cuando el tema de la pandemia. Finalmente parece ser que se paró todo, tenían que rodarla en la India, y como no podían seguir con el rodaje, se fueron a una isla de Indonesia, se metieron allí las 500 personas que eran del equipo de rodaje y rodaron allí en plan burbuja, como se solía hacer las pocas películas que se estuvieron rodando allí, como por ejemplo Misión Imposible en aquella época también, que se hizo una burbuja de tema de rodaje y tal, y allí se tiraron nueve meses metidos para rodar la peli. Y en fin, le han pasado mil y unas desventuras. Se quedaron sin cámaras, tuvieron que rodar algunas partes de la película con móvil, se rompió una mano en una escena de lucha y tuvieron que llevarla a un hospital y ponerle un tornillo porque se destrozó la mano, se desgarró un hombro, cogió infección en los ojos... Bueno, bueno, le pasaron mil, mil y una. Y aparte la película iba a ir directamente a Netflix. Lo que pasa que Jordan Peele, el director de Nosotros y otras películas así de tipo de terror, de misterio, lo conoceréis porque he hablado alguna vez de él aquí en el canal, Déjame salir también, es una película buenísima, vio la peli y entonces ofreció a producirla y estrenarla en cines con colaboración de Universal Pictures, porque si no, iba directamente a Netflix. Una película, ya os digo que ha pasado en las mil y una desventuras. Des Patel, que supongo que lo conocéis sobre todo por ser el protagonista de Slando Millionaire, una película de Danny Boy, de aquel niño que coge y participa en un concurso y gana y tal, un montón de pasta. Y después también sale por ahí con un papelito muy pequeño de secundario, Sherlock Copley, que ha salido en las películas de Daniel Complan, Blomkamp, ¡ostra! ¿Cómo se llama el director sudafricano? Blomkamp. Pero no me acuerdo ahora mismo muy bien. En Chappie, en Distrito 9, en Elysium y en todas esas películas, porque es un actor fetiche. Aquí sale como haciendo de un tipo que tiene pues un sitio de peleas, el Templo del Tigre. Y la película es una auténtica flipada. Las escenas de lucha son súper, súper bestia, súper bestia. Y yo os digo, al estar grabadas algunas escenas con móvil y tal, está justo encima de la acción. Muchísima violencia, muchísima sangre. O sea, es como una especie de John Wick, pero sucio. Sucio. Imaginaos un ambiente ahí en la India, que te enseña muy bien todo el tema de la gente que vive en la miseria y cómo se gana la vida, pues trapicheando y todo el rollo. Y justo en la calle de al lado está la élite, los ricos, los que llaman la realeza y viviendo a tutti pleb, mientras que hay gente muriéndose directamente en la acera. O sea, van a entrar en un hotel, en un edificio de gente súper pasta y al lado hay un montón de chabolas. O sea, todo ese contraste de la clase hiper mega baja y de la élite, de la parte de la zona ahí, de la India, en este caso, está, pero vamos, pero súper bien, súper bien explicada en la película. Pero brutal, ¿eh? Brutal. Las diferencias de clases. Pero no es clase media, clase alta, no, no. O arriba o directamente en la porquería. Una auténtica flipada. Después también esta película, como buena película de corte hindú, por decirlo de alguna manera, aunque haya sido producción norteamericana y todo el rollo, también toca mucho de la mitología de algunos dioses y tal. Por ejemplo, el dios Hanuman, que es el dios mono del hinduismo. Y entonces pues también tiene una relación con la historia de la madre y la historia de él de pequeño y todo el rollo de este monkey man, que poco a poco te van explicando en la película por medio de flashbacks. No deja de ser una película, por decirlo de algún modo, de venganza. Una venganza, pero bueno, llevada a las últimas consecuencias. Lo único que la película la tenéis que tomar un poquito con calma. Porque no es como John Wick, que todo el rato, durante dos horas, dos horas y media, son hostias, hostias, hostias y poquitos trozos de conversación. Aquí no. Aquí a lo mejor las primeras hostias no empiezan hasta el cabo de 40 minutos o los primeros 45 minutos de la película, que dura dos horas. Hay un momento ahí de pelea muy buena. Después hay un parón que toca mucho tema espiritual, mucho tema de todo este misticismo de la India y tal. Y después ya tenemos la super requete mega pelea, que dura a lo mejor 20 minutos, que es todo lo que viene siendo la parte final de la película. O sea, tiene como dos momentos muy grandes y entre medio vamos viendo peleillas en este club que hay pues de peleas ilegales y todo el rollo. La verdad que la película yo la recomiendo, vale la pena, solo por apoyar a este tío, a Despatel, por todo lo que se ha ocurrido, yo os digo, como creador de la historia guionista, director y protagonista y todo lo que le ha pasado, yo creo que se merece la pena que la veáis la película. No sé si la podréis ver en cines porque la verdad que dura muy poco. Ha durado dos semanas en cines, por lo menos donde yo estoy, y rápidamente la han quitado. Supongo que tarde o temprano aparecerá en alguna plataforma. No sé si finalmente aparecerá en Netflix, si aparecerá en Prime, no creo que tarde mucho, a lo mejor en un mes o un par de meses aparece por alguna plataforma. Así que bueno, si habéis tenido la oportunidad de verla en pantalla grande y todas esas cositas, o la habéis visto en casa o de otra manera, ya sabéis a qué me refiero, me dejáis por aquí abajo comentarios, si os ha gustado, si no os ha gustado. Evidentemente las comparaciones con John Wick están ahí, pero bueno, yo creo que hay algunas diferencias. El tema de las peleas y todo el rollo recordará mucho, pero todo el tema de la historia es bastante, bastante diferente y la verdad que la he encontrado bastante original. Así que bueno, lo que os decía, comentarios se los habéis visto, si os ha gustado o si no os ha gustado, si creéis que es una buena peli, si creéis que habrá una segunda parte, porque se queda al final, bueno, de una manera que ya veréis, y todas esas cositas. Y lo mismo de siempre, dar like, suscribiros, compartir el vídeo y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a todos los que estáis apoyando, sobre todo el vídeo de Shogun, que estoy flipando, que lleva más de 20.000 visualizaciones. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Y en fin, y nos vemos próximamente por aquí, por el canal, pues para un vídeo de alguna serie, de algún libro de cine, estaros pendientes. ¡Hasta luego! ¡Goo! ¡Goo! ¡Gracias!